hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube junior jiménez tv en el día de hoy vamos a hablar ustedes saben como ustedes lo ven en el título sobre un tema que está a nivel mundial en tendencia señores y es excepción de Shakira con bizarrat señores esto ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional por las puyas el dolor verdad que ha dejado en esta canción Shakira claro que sí porque estoy de acuerdo con mucha gente con muchos periodistas que han dicho que Shakira dejó entrever que le ha dolido esta separación con Gerard Piqué señores muchísimas puyas se comió a este a este hombre verdad quien es un deportista y señores yo como no puedo poner la canción verdad porque pueden poner un derecho de autor voy a hablar algunas cositas voy a comentar algunas cositas verdad de lo que él lo que ella planteó verdad en esta canción que realmente ustedes saben que Shakira es una artista de fama mundial que conoce muy bien el mercado y para nadie es un secreto que los artistas van a hacer lo que les funcione verdad hay mucha gente que está alborotado que porque ella hizo esta canción que tiene que pensar en sus hijos y yo estoy de acuerdo en esa parte porque por ejemplo los hijos nunca van a estar pequeños en algún momento de la vida ellos van a crecer verdad y van a ver este problemita entre sus padres verdad a nivel de farándula entonces Shakira sorprendió a todo el mundo verdad con esta canción con estos verdad estos de estos párrafos de esta canción y yo voy a descifrar algunos que por ejemplo dice te creíste te creíste que me heriste y me volviste más dura entonces me sorprende que por ejemplo Shakira diga tantas tantas cosas verdad en esta canción donde antes de su separación ella decía que lo amaba muchísimo que tenía mucho muchas cosas parecidas entonces como que hay una contradicción entonces no entiendo como ella en entrevista decía una cosa y ahora salta con otra entonces por ejemplo hay un una parte cita de la canción que se ha vuelto muy viral entre las mujeres porque dice las mujeres no lloran oigan las mujeres no lloran las mujeres facturan o sea ya ahí empoderó a las mujeres le mandó este mensaje de que no lloren y que las mujeres verdad facturan también por ejemplo ella dice que piqué tiene nombre de buena persona oiga pero claramente no es como suena oye son algunas cositas de lo que ella ha dicho en esta canción y dice también que a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú eso son algunas cositas de un párrafo que yo estoy diciendo entonces para nadie es un secreto que esta canción ha llamado muchísimo la atención que tiene ya 54 millones de views en la plataforma de youtube o sea que esta estrategia si funcionó si le funcionó si le funcionó así que a nivel de marketing si le aplaudo porque si era lo que buscaba eso se le dio se le dio a nivel de los views en youtube entonces hay algunas figuras hay algunas figuras que reaccionaron a esta canción hay algunas figuras que reaccionaron por ejemplo alejandro san alejandro san dijo hay aún ustedes saben que esta frase es de de Shakira sea esta esta este pequeño slogan aun como como aullando es de Shakira también Fonseca el cantante colombiano Fonseca dijo a través de su cuenta de twitter es gigante Shakira punto final número 53 Tokicha no se queda atrás ustedes saben que Tokicha también le gusta un poquito llamar la atención la farándula y dice la mujer en lloran las mujeres factura o sea como le dije al principio esta frase en muchas mujeres la van a tomar y la van a publicar en sus fotografías a través de la de las redes sociales y también en nati natacha nati natacha dijo las mujeres lo mismo en la misma frase que se ha vuelto a virar publicó una foto en parís estando en parís y dijo las mujeres no lloran las mujeres factura ya lo saben ya ustedes saben y por ejemplo en el caso de caso ustedes saben que ella dijo en una de las partes de la canción que él cambió un roles por un caso entonces la marca acaso no desaprovechó esta oportunidad y público le respondió a shakira pero también ha conseguido muchos seguidores en la plataforma digital es y dijo lo siguiente quizás no seamos un roles pero al menos no nos han dejado por clara chía clara chía es la actual pareja de gerard pique señores entonces supuestamente según lo que yo he visto en algunas páginas de las redes sociales verdad y capture que le hicieron a una publicación gerard pique supuestamente le respondió a shakira diciendo la vida puede ser maravillosa y también escuché un audio que le dijo dijo como que él no le interesaba que no le importaba lo que decía lo que dijera shakira en sus redes sociales entonces ya ustedes saben los beneficiados son shakira y bizarra que en quienes lanzaron verdad esta canción porque ya tiene ya 54 millones de vistas y también por supuesto la marca acaso quienes le están dando una publicidad gratis en las redes sociales entonces hay que esperar a ver qué va a pasar más adelante con esta situación de shakira y esta pulita verdad que le lanzó a llegar al pique entonces repito algunas figuras sólo le dije algunas verdad por hay muchas que están publicando y están verdad dándosela a shakira con esta canción en sociedad ustedes saben tiene 54 millones de vistas en youtube te pareció bien verdad ver esta esta manera verdad de tirarle puya a su expareja y padre de sus hijos por ejemplo la canción de shakira te gustó o no te gustó la manera sí o no comenten denle like al vídeo y compártanlo así que ya ustedes saben bye bye